¿Qué tal? Los saluda su amigo Enrique Jiménez de Charros de Cuauhtémoc, muy contentos de estar aquí en las instalaciones de este lienzo, Ignacio Leonor Nelas en el campeonato Don Lupe Vive, contentos con la invitación que nos hizo nuestro amigo Pichón Ríos, muy contentos también de estar charreando en igualdad de circunstancias, muy contentos con el torneo todo el equipo, todos estamos muy felices de estar aquí esperando el próximo año volver y un saludo para mis amigos de la página de Nueve Suertes. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, mi nombre es Antonio Gutiérrez del equipo de Cuauhtémoc, Nuevo León, aquí estamos en el sexto torneo Don Lupe Vive, estamos muy contentos de estar en este torneo y queremos invitarlos también al séptimo torneo que tendremos el siguiente año a favor de tenerlo y un saludo para todos nuestros amigos de Nueve Suertes Charras. Y recibimos de la Sultana del Norte del Marín, Nuevo León, al equipo de la familia Gutiérrez Quintanilla, el equipo que topa macizo, Charros de Cuauhtémoc. Samuel Rodríguez, el encargado en la cala de caballo por los charros de Cuauhtémoc, del estado de Nuevo León. La mejor de las suertes para iniciar así las acciones. Vamos a desearle la mejor de las suertes cuando coloca en mano a la cabalgadura, para poder apreciar así el movimiento de punta donde va a tratar de buscar los primeros puntos para este gran equipo del estado de Nuevo León. Así desplazando y deslizándose de buena manera. Joven calador Samuel Rodríguez, una gran responsabilidad la que tiene para iniciar de buena manera en la cala de caballo. Gracias por sus comentarios ya en la transmisión en vivo a María Antonia Chong desde San Luis. 18 metros en dos tiempos. Bueno, pues de esa forma para llevar en el movimiento de los lados completos, llevando así por el lado izquierdo y buscar que asiente perfectamente los cuartos traseros. Por el siguiente de los lados. En la suerte del silencio, donde no se toca pieza musical para mayor concentración. El binomio caballo y charro. Y al terminar esta competencia final, estaremos dando a grandes finalistas siete, los que han logrado colocarse en las grandes finales, acomodando al ejemplar, al estilo y a la manera que el jinete mejor lo prefiera. Este equipo norteño, que a lo largo de los años ha estado topando en los mejores eventos, los mejores torneos y participando en todos los congresos y campeonatos nacionales. Y ya platicábamos, cada jinete también tiene su estilo, la manera de mover los caballos. El buen quehacer en estos menesteres de la cala de caballo. La diana de mis amigos del mariachi y el aplauso. El respetable público que vive las emociones de este torneo charro. Don Lupe vive Dinastía Ríos. A mostrar el bocado de su cabalgadura y poder conocer el veredicto del colegial. La calificación de la cala inicia con 20, 27 adicionales, 14 en la punta, 2 del lado derecho, 4 del lado izquierdo, 3 del medio derecho y 4 del medio izquierdo. En infracciones, uno por despapar y uno por no cejar en línea recta, 45 puntos. 45, muy buenos para estos charrazos. La oportunidad para Enrique Jiménez Martínez, de los famosos talibanes. Doctora Leti, bienvenida, como siempre, apoyando arduamente a su charro. Aquí le deseamos la mejor de las suertes. Enrique Jiménez Martínez, vamos a la primera oportunidad. La gente del estado de Nuevo León, levanta, le pone, estira y, sí señor, pareja la cosa. La afición nunca se equivoca, qué charreadón fenomenal. Calificación del Pial, 18, 2 de madera y uno por chorrear y detener en el área de tiro, 21 puntos. Vámonos a la oportunidad para los tres potrillos de Don Vicente. Don Vicente Fernández Gómez. Bajadas de países europeos donde se les daba exhibición y charreadas de primer nivel. Qué curioso, profe, fíjate algo que mencionabas. Los tres, Enrique, duelo de Quique. Los tres son buenos. Pelados. Buenos. Buenísimos. Bueno, pues allá acomodando el Palomino, las cámaras no pierden detalle. El mariachi toca, el público goza, manda, le baja vueltas, a la prieta. Que vengan los bomberos, por favor. Esto es una quemazón. Calificación del Pial, 18, 2 de madera, 20 puntos. Bueno, pues una mañana de Piales. Vámonos ahora. La mejor de las suertes para Enrique Jiménez Martínez. Vamos por la tercera oportunidad. Cualquier cosa puede suceder. Acomodándose a los lomos del Cuaco, Vallo, Palomino. A ver qué es lo que sale. Gracias a la gente que nos ve en Morelia, Michoacán. Marcelita Tavera, gracias por sus mensajes. Aquí les saludamos al profetrino. En 15 días nos vemos en Morelia, 28, 29 de abril, 1 y 2 de mayo. Novena Copa Creador. Enrique Jiménez, en la zona de tiro. Vamos a ver la pitaya. De Vallo contra Vallo, a ver qué es lo que sale. Manda a los cuartos traseros. La vuelve a poner, la vuelve a encontrar. Y los puntos para Cuauhtémoc. Se vinieron con todo y lazo. Calificación del Pial, 18, 2 de madera y 1 por chorrear y detener en el área de tiro. 21 puntos. Inicia tiempo. Así las acciones. Y vámonos con los tres potrillos. Enrique Ramírez Pulido, vamos por el del orgullo. Cuando se abra la puerta, señores, el corrido de Monterrey. Ahora muchachos, vamos a ponerle la crema y nata porque estamos en la tierra de las fresas. Y bueno, los invitamos a disfrutar de las fresas con crema y fresas. Fresísimas, compadre. Fíjate que ayer encontramos a la hora de la cena unas fresas fresísimas. O sea, son charros. Bueno, pues ahí esperando al hombre de charros de Cuauhtémoc sale el toro como relámpago. El público se prende, los hombres chiflan, las mujeres gritan y la música que se suelte. El corrido de Monterrey, mis amigos. Ah, que toro le ha logrado quedar los ocho segundos. Pero siguen esta batalla de poder a poder. ¡Ah, bárbaro! Y ahora, para sumar puntos, se logra quitar el pretalberijero. Y buscando el momento para poderse apear. Ahí está la imagen de charros de Cuauhtémoc, Nuevo León. Pedrito Vega, un hombre también que monta en cuernos chuecos. ¡Quíteselo, mi amigo! Dije, quíteselo, no me lo tumbe, compadre. ¿Dónde está el grito de las mujeres? Así se prende el escenario, mi caporal. Hasta el chicle me pasé, profe. Ay, ay, ay. Chulada de jineteada. Ahí está la repetición para aprender la pasión. Con la repetición se prende la pasión, mi amigo. Dice el toro que no se basta, que no le aplaudan. Bueno, pues el aplauso para el ganadero, para la ganadería. Ahora sí, métete, toro, métete. Va a decir el público, ya estamos muy aplaudidos. Pues hay que aplaudir más. Eso, señores del mariachi, que le brote. La pasión a cada uno de los equipos. Por ahí en las redes sociales dicen, ya sabemos a quién le vas. Yo le voy a todos. Muchas gracias. Amistad es otra historia. Por sus mensajes desde el estado de Alaska, al buen amigo David Tejeda Díaz. Rafa Méndez, saludamos al Pinolillo Méndez. Al querido Macareno, que viva la piala Macareno. Lo va a ser homenajeado a mi Pinolillo Méndez. Arriba San Juan, Solís y Pueblos Circunvecinos. De Coquena, en Las Vegas. A los amigos de Bernal, a Don Gil Montes, peregrino, bienvenido Don Gil. Hasta la Peña del Bernal. Bueno, pues ya lo decíamos, ahí está el equipo de charros de Cuauhtémoc. ¿Cómo que quieren hacer historia? En la terna del ruedo, Toño Silva, Toño Gutiérrez y Poncho Nabeja. Bueno, ya vimos cómo se las gasta este Pedrito Vega. Considero que se está convirtiendo en uno de los mejores jinetes de toro en México, porque también le juega al espectáculo de cuernos chuecos, mi amigo. Jinetazo de allá del estado de Morelos y gran ganadero también. Pues de eso se trata, triunfar en la vida para dejar la herencia a los hijos. Como decía José Alfredo Jiménez, le pinté un cuatro al coyote y me fui para la sierra. Así le manda el hombre. Y el coyote, el coyote era un bandido también, mi amigo. Así le dicen a un amigo que tengo aquí a mi lado. Sí, porque no respeta a Mores. Es que antes era Lobo. Bueno, pues así cabresteándola al estilo charros de Jalisco. En el perímetro del ruedo. Hagan sus apuestas, señores. Ese gran personaje, charro y torero Ponciano Díaz. Y recordando a los charros toreros como José Lito Huerta. Como Manolo Martínez, allá de Nuevo León. Manolo Martínez manganeaba a mi caporal y jineteaba a toros. Y aquí están los de Nuevo León. Levanta la mano, le baja vueltas. Y vámonos hasta cadereita. Dereita, sí, señor. Allá en el marín. Charros de Cuauhtémoc. Bueno, pues. Nos escuchó la diana, señores del mariachi. Para la gente de Cuauhtémoc, Nuevo León. Puesto, afinando detalles. Esteban Laborín. Puerta, señores, agárrese. Vea usted el espectáculo. Llego a Voladora. A Pitaya tan rebelde. Mucha pieza de jirete Esteban Laborín. La valla se le acaba. Puede salir. Ha limpiado el Pretal Berijero. Venga, el aplauso, sí, señor. Mucho jinete. Esteban Laborín. Charros de Cuauhtémoc levanta la mano. Vienen a dar el todo por el todo, así que es la mejor de las fuertes. Afinando detalles en el terreno de la sección. Listo, Toño Gutiérrez para la primera oportunidad. Al término de la competencia, recuerde que arrancamos las dos finales de los caladeros. El de patrones y el caladero abierto. Allá lo tenemos saliendo en el paso del coyote. Arracadas que se convierten en resorte para girar hacia el cuerpo. Dibuja de buena manera aquí. Una pasada. Otra más. Remata Caro. Busca las manos de la yegua. Se busca el cuadril. Y la yegua a la arena. Sí, señor. La primera a la cuenta. Charros de Cuauhtémoc. Calificación de la primera oportunidad. Rematada de contra Bigotona. Encontrada 25 puntos. Y al ratito viene la voz de José Julián. Jantando a caballo sus hermosos corceles. Al ratito viene José Julián. Esa yegua parece a mi novia cuando me prometió casarse conmigo y me dejó en la iglesia, compadre. Esa cuaca palomina retadora y de ojos verdes. Yo le voy a echar un pial. Nomás que es muy indina y no se quiere casar. Vámonos. Le han cambiado por el sentido de máscara. Mira, pasa y dibuja así. Encareciendo la oportunidad. Vamos a ver qué ocurre. Una, dos pasadas. Viene la yegua. Prepara punta. Manda al pecho. La encuentra. La pone. La disfruta. Y así la derriba. Toño Gutiérrez. Calificación de la segunda oportunidad. Se autoriza a pearse al arreglador. 10, 13 de floreo y uno de cuadril. 24 puntos. Todavía le falta una. Así que ánimo. No avienten sombreros. Suelte la que ya camina. Ánimo. Que salga la tordilla. Equipo de Arreo trabajando. La adrenalina al máximo. El tiempo se está agotando. Trata de acumular algunos puntos a través del floreo. Dramático la situación. Aquí viene la yegua. Vamos a ver. Si es la tercera. Se va a caer el escenario. Prepara punta. Manda la tordilla. Se la pone. Se la puso. ¡Y señor! Venga la diana del mariachi. Que se caiga. El monumental Ignacio Leonor Nelas. Te lo dije mi amigo. Que estaba temblando. Mirá. Calificación de la tercera oportunidad. Enrodada. 20 puntos. Tiempo para devolución de prendas. Esto es la locura. Bueno. Todavía lo dudan. Que va completa la charriada. ¡Ja, ja! Antigo chamán. Dramática la situación. Hasta el bolillo que me desayuné en la mañana. Se me atoró de nuevo. Me estaba tomando un agua. Y se me fue un hielo entero compadre. ¡Sea payasa! ¡Ay! Ya mero me ahogaba. Tranquila damita. No vaya a aventar el niño de la emoción. Tranquila. Sí, sí. Adelante, Compirri. Aquí vamos a... Tiempo para cambio de suerte. A Enrique Jiménez Martínez. Charrazos de Cuauhtémoc del Estado de Nuevo León. Y creo que la Nissan Blanca sí se la llevó la grúa. Pero nada más una vez. Usted pregúntele al chamán. Se terminaron los dos minutos. Inicia el tiempo para suerte de Magana Sacaballo. Del 75 para arriba. Todo listo. Vámonos a la primera oportunidad. Charros de Cuauhtémoc, Nuevo León. Enrique Jiménez Martínez. Pasa la yegua sentido de máscara. La primera oportunidad. Vamos a desearle la mejor de las suertes. Viene la primera. Me voy a quedar callado para que se escuchen los ecos. Y el aplauso, sí, señor. ¡Ja, ja, ja! Ya se pronostió. Calificación de la primera oportunidad. 22 en máscara. ¿Cómo la vio mi profe? De Ripley, mi amigo. Para el mundo entero. Compartan, compartan esta transmisión en vivo. Público maravilloso. Estamos en México. Estamos llegando a los 4 mil seguidores. Necesitamos más, necesitamos más. Y el espectáculo lo vale. Hasta nuestras camarógrafas están apasionadas. ¡Ja, bárbaras! Ya llegó toda la Guardia Nacional para prender las sirenas. Se activó la alarma de los temblores. ¡Hora, hora! Íbamos a traer a la vecina que gritara, pero estaba ocupada. No, condenada la vecina. ¡Qué susto! Me metió en la mañana, compadre. ¡Vámonos! Me desperté bien asustado. Puso la misa a todo volumen. Yo pensé que me estaban velando. O sea, payaso. Vamos a ver la segunda oportunidad de remate caro. El hombre prepara, apunta, manda Enrique Jiménez. Se la pone, se la pone, se la pone. Y hasta los mariachis callaron. Cero rematada de espaldas a la yegua. Así pasa cuando sucede. Ni modo. Ya nos estábamos emocionando. Vamos a ver la siguiente oportunidad. Hay que encarecer las puntuaciones recordando que son dos. Y de tu rancho a mi rancho, señores del mariachi. De tu rancho a mi rancho, nada más había como unas tres hectáreas. Pero da tiempo. Pocas. Vámonos. Aquí está Enrique Jiménez Martínez. El hombre que defiende los colores de los charros de Cuauhtémoc del Estado de Nuevo León. Una a la cuenta. Vamos a ver si esta también se logra en el cometido. La mangana tradicional es efectiva la mangana. Sí, señor. Porque mangana eres y mangana serás. Y se han elevado las puntuaciones. La pula tres puntos de tres minutos no utilizados. Veinticinco puntos de la tercera oportunidad. Con estas presiones, imagínense. Imagínense cómo va a ser la final de la tarde. De las pocas veces vistas en el país. Y bueno, pues le toca un compromiso fuerte a mi profe Trino. Les pedimos momentáneamente a nuestros amigos de Cuauhtémoc, Nuevo León. El más topador de México. El equipo que topa más hizo, para eso se hizo. Haremos Yasmin, claro que sí, con mucho gusto. Cuando podemos, no hay problema. Médico veterinario, a caballerizas, por favor. Ah, es para tu compadre Pepe. Ahorita te lo mandamos, compadre. Si hay algún veterinario en el graderío, allá en Corrales, urge. Por favor. Saliendo, saliendo la cuaca. Le tapan perfectamente los arriadores. No quieren cometer detalles. Decaen los lomos, lo dejan solo. No se oyen los gritos y los chiflidos. Que se caiga el escenario. La yegua no deja de reparar. ¿Dónde están los gritos de las mujeres? Retumba el hilo en Irapuato, Guanajuato. Se fueron al cielo las puntuaciones. Se fueron a explorar Marte, mi amigo. Por una mangada no fue completa la charreada. Fenomenal el trabajo de charros de Cuauhtémoc, Nuevo León. Calificación del paso, 20. 3 de distancia y 6 de reparos en excelente. 29 puntos. Bueno, pues se las están dejando pesadita para los gallonones en la tarde, pero no imposible. Bien abrochadas las piernas. Ahí está la repetición. ¿Cómo se baja el hombre? Uf. La locura, mi amigo. La pasión se desborda. Las damas gritan los caballeros. Quedan mudos. Y bueno, pues solamente que terminen de devolver las prendas porque esto todavía no termina. Y en un momento más estaremos arrancando las grandes finales de los caladeros. El caladero de patrones y el gran caladero, caladero abierto. 4.200 seguidores. Queremos más. Vamos a despedir como se merece, con una ovación calurosa, mi profe. Venga la ola del público de aplausos. La ola de aplausos. Para estos gallonones, puro jumper con ácil. Ja, ja, pelados. En el chiquitito. Ja, ja. Apenas puede con el sombrero y el cuaco, pero ahí anda la trabacau. Charros de Guautemoc, Nuevo León. Charrazos, no payasos. Charrazos, no payasos.